Se llevó a cabo la inauguración del gimnasio Profesor Salvador Maguad, que será un centro de desarrollo de gimnasia artística. La Comuna Canaria presente en la Expo 2015. Se llevó a cabo una nueva edición, la quinta de la competencia 5K Ser Joven no es Delito. Se realizó la segunda capacitación a alcaldes y concejales en Canelones. El TANAT ingresó a Uruguay en el siglo XIX, en los años 1860, una variedad que logró adaptarse a las tierras uruguayas y su producción, transformándose hoy en la protagonista de la vitivinicultura nacional. Pascual Arriague fue quien la ingresa al Uruguay, ingresa por salto, esa variedad se introduce al Uruguay, se implanta en Uruguay, y ese Arriague, que así fue como se llamó durante muchísimos años, en la que la variedad Arriague no tenía una ampelografía propia, hasta que los ampelógrafos, los que identifican las variedades, llegan a Uruguay y dicen, pero esto es TANAT, es TANAT, TANAT proveniente de la zona de Madirán. El Arriague tiene una adaptación en Uruguay buenísima, el TANAT en definitiva, lo que nos permite hoy tener variedad insignia, justamente por ese motivo, por ese ingreso al Uruguay, de una variedad que se adaptó muy bien. Con el transcurso del tiempo, esta variedad empieza a tomar un protagonismo importante, los vinos de color que se elaboran, los libros que están escritos, los cuadernos de viaje que están escritos por muchos inmigrantes, donde hablan de una variedad donde tiene un color intenso, donde tiene una personalidad muy marcada, donde aparece una fruta característica de ese vino, y empieza a tomar ese protagonismo en Uruguay como una variedad insignia. Cada país dedicado a la producción de vinos, desarrolla una identidad varietal en su cultura y tradición. En Uruguay, el TANAT es la variedad que identifica a los vinos nacionales en el mundo. Ya en los años 90, fines de los 90, 2000, hay un fuerte impacto a nivel internacional, donde Uruguay ya desde el año 84, 86, empieza a tener una reconversión importante de la viticultura, y en esa reconversión se incluye a la variedad TANAT como una variedad importante. Hoy Uruguay lo identifica de esta manera, y el sector productivo, el sector privado, así lo lleva adelante, porque hoy es el 31% de las variedades tintas que hoy existen, perdón, el 46% de las variedades tintas que hoy existen en Uruguay, y el 30-31% de la variedad general de Uruguay, por lo tanto es un protagonista fuerte dentro del contexto de la variedad TANAT. Hoy se nos reconoce en el mundo vitivinícola por varias cosas, pero una por su TANAT. Una es por los premios que gana Uruguay a nivel internacional con los vinos, y otra es por la adaptación del vino TANAT en el mundo y en la región. Sí, hay un trabajo importante, hay una continuación de esta tarea que comenzó, vuelvo a repetir, fuertemente en la década del 80, y hoy por hoy ya está como establecida como marca país. Tomando en cuenta la creciente demanda en el mundo de los vinos uruguayos, y de ellos especialmente los TANAT, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y los productores fueron tomando este desafío, y virando su producción hacia este interés, potenciando esta variedad y perfeccionándola hasta lograr TANAT de alta calidad, muchos de ellos medalla de oro internacionalmente. El gran desafío hay que reconocerlo, si bien Uruguay a nivel institucional, a nivel INAVI, hace mucha promoción y se pone la variedad en los hombros y la empuja para que vaya adelante, el gran desafío está en que el sector privado así lo adoptó. Acá no nos podemos olvidar del rol del enólogo, el enólogo es quien maneja las variedades a nivel de las empresas, de las bodegas, de las propuestas para plantar variedades dentro del viñedo. Una variedad que es muy noble, vuelvo a repetir, en todo lo que concierne al espectro de laborador que tiene. Hoy elaboramos desde vinos muy jóvenes, inclusive de vinos rosados, que hoy tienen un impacto muy importante a nivel nacional e internacional, hasta vinos de alta gama de guarda. Hay una cosa muy importante que creo que es donde ahora sí se da el gran cambio, y esto es contemporáneo, en donde la variedad riague, un poco por la mezcla que podía haber en los viñedos, y un poco ese viñedo un poco cansado, virósico, que se le llama a veces, cuando se da la reconversión, también se da una reconversión de elaboración. Los enólogos de Uruguay adoptamos, porque el sector privado así nos acompañó, a hacer un cambio importante en lo que era la elaboración de este viñe. Entonces lo que parecía antes indomable, nosotros le llamábamos los taninos despeinados, taninos indomables, empezamos a aprender a manejar estos taninos en la elaboración. Eso nos permitió que viniera gente del exterior, que viniera gente de Francia, a decir, ¿qué hace esta gente con el tanino que tiene tanto renombre y tanto prestigio? Y ahí se empezó con un intercambio dinámico, digamos, con el mundo y con la propia interna, enólogos que vienen de otras partes del mundo, a conocer al tanino y después a adoptarlo, y venir a asesorar o asesorar en el resto del mundo. El Poder tiene una marca registrada, que se llama Uruguay País del Tanat. Cada vez que llega un visitante a Uruguay, una de las cosas que se implantan es que una de las variedades que va a probar es el tanat. Y una cosa muy interesante que nos pasa, es un vino con mucho color, como decía, y todo lo más, las personas cuando se van de Uruguay se llevan una botella tanat, arriesgando de manchar su ropa en la valija que se la lleva. Entonces, a nosotros eso nos estimula a continuar trabajando por este camino. Dentro de la estrategia nacional e institucional, el tanat como marca país propició el desarrollo, por ejemplo, del turismo enológico en esta región del departamento, donde se concentran el 60% de las bodegas. Asimismo, desde aquí se creó y se organiza el denominado Tanat Tour, un evento turístico con alta demanda internacional. Finalmente, dentro de esta estrategia, también se encuentra el concurso internacional Tanat al Mundo. Uruguay y la Asociación de Enólogos del Uruguay son los creadores intelectuales de este encuentro que se realiza cada dos años en países productores de vinos y que el próximo año tendrá lugar en Uruguay, atrayendo a las más destacadas bodegas y productores de vino del mundo y a los mejores profesionales internacionales en enología. Se llevó a cabo la inauguración del gimnasio Profesor Salvador Maguad, que será un centro de desarrollo de gimnasia artística. El mismo no será exclusivo para deportistas de Canelones, sino que abarcará a deportistas de todo el país. Obviamente esto nos obliga a otras cosas, ¿no? Esto hay que mantenerlo, hay que meterle mucha gestión. Y además sabemos que esto entusiasma a otra gente. Otros padres van a venir con otros niños y bueno, y habrá que poner más profesores y habrá que repensar todo lo que tenemos que hay que sostenerlo. Esto ahora hay que cuidarlo y mucho. No hay instalaciones de este tipo en el país, pero por otro lado es un buen punto de acceso, ¿no? Canelones tiene esta particularidad. Ruta 5 y 11 permite que desde Montevideo se vengan poco rato, pero también los que vienen del interior, no precisa que entren a Montevideo, lo pueden hacer acá. La apertura de este nuevo gimnasio, además en Canelones se encuentra el gimnasio Sergio Mato, fue posible gracias al trabajo conjunto de la Comuna Canaria, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Secretaría Nacional de Deporte, la Federación Uruguaya de Gimnasia y el Gobierno de la República Popular China. Estamos en el interior y estamos muy cerca por vías de comunicación con otros departamentos. En segundo lugar, porque el país, además de tener una deuda con el interior, tiene una deuda con las mujeres. Esta disciplina es una gran puerta de entrada a la práctica deportiva de niñas, de adolescentes y jóvenes. En un Uruguay, al día de hoy, donde solo el 6,7% de las mujeres constituyen las deportistas federadas de un total de 246.000 deportistas matriculados. Y esa discriminación hacia la mujer la tenemos que superar con el esfuerzo de las federaciones y del gobierno, precisamente con acciones de este tipo. A propósito, fue el gobierno chino quien donó equipamiento de primer nivel para entrenamiento de alta competencia en gimnasia artística. Son más de 50 aparatos diferentes de gimnasia, específicamente diseñados para niños y niñas que están en etapa de entrenamiento. Son más de 50 aparatos diferentes de alimentos. Son más de 50 aparatos diferentes de alimentos. Música Se realizó la segunda capacitación a alcaldes y concejales en Canelones. El ciclo de talleres es organizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública con el apoyo de la Comuna Canaria en un acuerdo con el Congreso de Intendentes, el Plenario de Municipios y Organismos Internacionales. Esta segunda jornada, al igual que la primera, se desarrolló en dos días. El viernes 18 de septiembre hubo tres mesas de oradores, mientras que el sábado 19 de septiembre la capacitación fue más práctica, realizando diferentes talleres y ejercicios. La lógica de este trabajo es tratar de situar a los alcaldes con un poco lo que la Secretaría de Desarrollo Local va a trabajar en los cinco años, con los cambios de la ley, con el nuevo formato que se viene para trabajar, con las nuevas atribuciones que se le dan a la ley y cuáles son las nuevas características que tienen en esta etapa, sobre todo este quinqueño, el funcionamiento de los municipios en Canelones. Esto es más bien un trabajo que está enfocado a la planificación, a la mirada prospectiva, a trabajar con las nuevas herramientas y hay todos unos talleres de capacitación internos que tienen que ver con el tema de la gestión administrativa específica de los municipios que lo vamos a hacer con la Comuna y con el Instituto Canario. Acá es un convenio que se realizó con la OPP, con la Mesa del Plenario de Municipios, que se hizo con todos los municipios del país y bueno, y ahora nos tocó a Canelones. El formato se discutió con la gente de la OPP y se adaptó a la realidad de Canelones, sobre todo apostando al trabajo, que es la etapa que estamos desarrollando, al trabajo microrregional. El director de descentralización e inversión pública de OPP, Pedro Apesteguía, indicó que el cometido del taller fue conocer y compartir los desafíos del proceso de descentralización. ¿Qué se espera? ¿Qué espera la ciudadanía de los municipios? ¿Qué esperan los municipios de los gobiernos departamentales, de su relación, de cómo hacer un plan, de cómo cumplir lo que la ley establece que los municipios deben cumplir? Esto va a ser un proceso continuo durante los cinco años donde vamos a ir lanzando iniciativas de este tipo de acuerdo a los requerimientos del desarrollo de la actividad de los municipios. El intendente de Canelones, profesor Yamandú Borzi, y el director de Desarrollo Económico de la comuna, Horacio Llanes, visitaron el stand de Canelones en el pabellón del Ministerio de Turismo en una nueva edición de la Expo Prado 2015. Nosotros decidimos ya hace unos años estar siempre en el Prado, en la Expo, en este espacio colectivo donde el Ministerio de Turismo dispone de espacios para varias intendencias, incluso para los viticultores, vitivinicultores. O sea, en un lugar donde pasa tanta gente sería un error no presentar lo que Canelones tiene para ofrecer desde el punto de vista turístico. Hay que apuntar a que el canario también en su fructúe o utilice el turismo como un derecho. Y bueno, ahí con el Ministerio de Turismo tenemos una linda alianza como para promover que el canario salga también por el resto del país. Es parte también de la tarea de turismo nuestro. El departamento de Canelones en este espacio expuso sus diversas propuestas turísticas, productos típicos, vinos y además atrajo al público con espectáculos de danzas tradicionales. Canelones se sumó a esta propuesta en la que cientos de visitantes recorrieron las instalaciones del predio de la rural que ofrecieron una variada oferta de productos, servicios, maquinaria y varios adelantos nacionales e internacionales. La Intendencia de Canelones haciendo inversiones en las centrales de las playas, en el tema de mejoramiento de los servicios, por ejemplo, de baños en las playas con la importante inversión. Estamos tratando también de mejorar la calidad de los servicios privados, trabajando con los privados para generar de alguna forma, bueno, buscar la calidad que es hoy por hoy lo que busca el turista y el visitante, cuidar los precios. Desde el 21 de septiembre está funcionando en la Comuna Canaria una mesa móvil online de la Corte Electoral. En dicho puesto se tramitarán credenciales nuevas, renovaciones y traslados. Esta mesa se encuentra en la Oficina de Registro Civil ubicada en el Palacio Municipal Tomás Berreta 370 de la Ciudad de Canelones. Este servicio se encontrará disponible en la Intendencia de Canelones desde el 21 de septiembre hasta el día 2 de octubre de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16 horas. Inauguración de la décima primera fiesta del vino en Juanicó. Las actividades comenzarán el sábado 3 de octubre al mediodía con una concentración de ciclistas para la primera competencia de Mountain Bike Juanicó 2015 dando comienzo a la competencia a las 15 horas. La inauguración de la decimoprimera fiesta del vino en Juanicó se llevará a cabo a las 20 horas con palabras de bienvenida, charla a cargo de la enóloga Leticia Villalba y espectáculos artísticos. El domingo 4 de octubre seguirá la celebración. A partir de las 10 horas se llevará a cabo un campeonato de bochas. A continuación se realizará el almuerzo por el 77 aniversario del Club Ciclista Juanicó y para finalizar la jornada se realizarán espectáculos artísticos. Esta es una fiesta declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo. Avanzan las obras de vialidad, saneamiento y drenajes pluviales. Avanza Ciudad de la Costa Comuna Canaria Inauguramos el Museo a Cielo Abierto Parque Artigas Batalla de las Piedras y el Amfiteatro A Don José Obra realizada con el sistema constructivo de Eladio Dieste Te esperamos en Las Piedras Comuna Canaria Cuando rompes lo de todos rompes algo tuyo De nada sirve avanzar si no avanzamos juntos ¿Contamos contigo? Canelones avanzando en gestión ambiental ¿Qué me suena Canelones al Este y me suena a nombre de boliche? ¿Atlantia? El departamento más lindo La playa Verano Canelones al Este Canelones al Este No hay ni idea Si el canelón la comida o el río ¿Qué? Un programa Canelones al Este es un informe semanal que te muestra lo que sucede en tu barrio en Ciudad de la Costa en Paso Carrasco y en Nicolich En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio Orgullosos de ese legado histórico hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano 1828 Toda la información consultas gestiones y reclamos en un solo número 1828 Teleatención Ciudadana el número de la Comuna Canaria Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos Será el Parque de los Derechos de los Niños Con áreas para jugar aprender hacer deporte y divertirnos Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos Parque de los Derechos de los Niños Comuna Canaria Se llevó a cabo una nueva edición la quinta de la competencia 5K Ser joven no es delito En esta oportunidad se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa La 5K Ser joven no es delito es una correcaminata que se realiza por cuarto año consecutivo que tiene por objetivo resaltar el valor positivo de las personas jóvenes del país Se llevó a cabo en los Galpones de Afe de Santa Lucía una actividad por el Mes de la Diversidad La misma se desarrolló el viernes 18 sábado 19 y domingo 20 de septiembre Se destacó la presencia de Samantha Navarro el día domingo y la presencia de muchas organizaciones de la región Se llevó a cabo un cabildo abierto en la ciudad de Las Piedras Los planteos más recurrentes por parte de la ciudadanía estuvieron relacionados con los servicios públicos alumbrado y obras necesidades culturales educativas y recreativas Vecinos y vecinas junto a representantes del comercio la industria la educación la cultura y la juventud tuvieron la oportunidad de expresar sus proyectos en cuanto a mejoras de sus barrios y las urgencias de cada zona de la ciudad la educación y las urgencias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!